¡Oye! ¡Ahora es! Merecumpe, se lo pregunte, óyeme bien lo que traigo, yo traigo un merecumpe, y se lo traigo sabroso, pa' que vacile como él. Merecumpe, 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 se lo pregunte, merecumpe, merecumpe, se lo pregunte, te digo que lo que traigo es merecumpe, y se lo quento sabroso, pa' que vacile como él. Merecumpe, 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 se lo pregunte, merecumpe, se lo pregunte, merecumpe, merecumpe, se lo pregunte. ¡A pierna! ¡Aguien! Merecumpe, 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 ¡Aboa! 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 ¡Aboa a la hora! ¡Eh! ¡Merecumbe! 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 ¡Mira qué sabroso! ¡Merecumbe! ¡Oiga cómo baila usted! ¡Merecumbe! ¡Mirrito Merecumbe! Báilame en la puta el pie No se me vaya a perder Los caballos en los 70 Y te lo traigo en el 2003 Y yo vengo cantando Con mucha calle Báile usted Báile usted Me le cumbe Me le cumbe Báile usted Ritmo de moda Me le cumbe Que a cualquiera se le acababa Báile usted Ya no baila tenerte Me le cumbe Y no vacila José Báile usted Busca a tu pareja Me le cumbe Pa' que baile como ve Me le cumbe Se dice Me le cumbe Me le cumbe Báile usted Mucha calle Pa' la luna me voy yo Pa' que en la tierra No se pueda vivir Pa' la luna me voy yo Pa' que en la tierra No se pueda vivir ¿Por qué será? ¿Por qué será? En esta humanidad Para poder vivir en paz Hay que diferenciar Lo bueno de los malos elementos Difícil solucionar Pa' la luna me voy yo Pa' que en la tierra No se pueda vivir T Пос por yo No se pueda vivir en paz No se pueda vivir Música Pa' la luna me voy yo Aunque plano se Geneviève Pa' la luna me voy yo Te despite Tокой Pa' la luna me voy yo, aquí en la tierra no se puede vivir Pa' la luna me voy yo, aquí en la tierra no se puede vivir Pa' la luna me voy yo, pa' la luna me voy yo Me gusta de la luna su soledad Pa' la luna me voy yo, aquí en la tierra no se puede vivir Ya llegamos positivo, ¡vega! Me voy yo, pa' la luna me voy yo ¡Van aquí en la tierra! Fij coloca en la tierra de la 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 tierra de la tierra, la tierra de la tierra ¡Va! ¡Van aquí en la tierra ¡Vamos! Gracias.